Venezuela siempre unida, esperando renacer De tragedia muy sufrida, padecida por su gente De aquí surge una voz, un trato que está presente Va gritando libertad, es la gente, gente mente Gente mente, Venezuela aquí presente Es la voz de libertad, que grita toda la gente Gente mente, Venezuela aquí presente En la voz de libertad, va gritando ya la gente Gente mente, Venezuela aquí presente En la voz de libertad, que grita toda la gente Gente mente, Venezuela aquí presente Va gritando ya la gente Ok, ok, a ver Vamos levantando las manos Y bailando el ritmo de tambores Y aquí, vamos a acompañarme en lo siguiente Vamos a decir, es el hoy, aquí y ahora Y la gente que se anima Va gritando ya su nombre Su nombre, María Corina Ok, vamos a ver Hoy, aquí y ahora Y la gente que se anima Va gritando ya tu nombre Tu nombre, María Corina No vale, pues, muy fuerte Contente está la gente La gente que va para encima Va gritando ya tu nombre Muy bien Tu nombre, María Corina Gente mente, Venezuela aquí presente En la voz de libertad Y la voz de libertad Que grita toda la gente Gente mente, Venezuela aquí presente Y la voz de libertad Va gritando ya la gente Gente mente, Venezuela aquí presente En la voz de libertad Que grita toda la gente Gente mente, vente Gente mente, Venezuela aquí presente Y la voz de libertad Va gritando ya la gente